Esa mujer, el fiódor, el fiódor 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 La mujer, mi traicionera, que quiero ver La mujer, mi traicionera, que quiero ver Todo vale la pena Yo me sentía blanqueando Bueno, no te quería, no me recibía A la besa de la muerte Quería, no me recibía A la besa de la muerte Yo nunca he visto, me lo he dicho Quiero mirar que así, tanto que yo te quería Y debo un resto de mí Tanto que yo te quería Y debo un resto de mi vida Y debo un resto de mi vida Porque tú no te quería Tu me enseñas que tú no te quería Porque tú no te quería Y debo un resto de mi vida